Música Vecinos cierran entradas a minera El día de ayer más de un millar de personas se reunieron en la aldea Morales, Matajetú y Tlaxalapa para manifestar su inconformidad por el traslado de energía eléctrica de alto voltaje hacia la minera San Rafael por el peligro que dicha corriente pueda ocasionar Para resguardar el lugar, los mineros contrataron seguridad privada con antimotines y perros para intimidar a los vecinos Esto fue lo que ocasionó la alteración entre los mismos Públicamente y atrás de la Policía Nacional Civil, cosa que llama poderosamente la atención Están ejerciendo la autoridad a la par de usted Yo no sé, señor comisario Godínez, si usted ha autorizado a esta gente que intimide Esa es una clara violación Están cometiendo un delito porque no tienen autoridad Estamos en tierras del Estado Y usted no puede apañar Que allá mire Con cascos Hasta chuchos cargan Con cascos Ocutando su cara Yo le pediría en pleno ejercicio del derecho de petición Que me garantiza la Constitución Política de la República Que se acerque y que esa gente que está con la cara tapada se le identifique en este momento Al lugar se hicieron presentes el párroco de San Rafael Adnores Derechos Humanos Alcalde de Casillas Felipe Rojas Rodríguez Juez de Paz y miembros de Codilena Por la noche destrozaron varios vehículos pertenecientes a la minera Son las que le están causando tanto daño como lo son la empresa canadiense Está en nuestro país queriéndose llevar nuestros bienes que hay en nuestra tierra Y nosotros no lo vamos a permitir Porque nosotros tenemos una dignidad que vale mucho Y esa dignidad se respeta Queremos decir Queremos decir Queremos decir Ahorita ante este medio de comunicación Que esta tarde Esta mañana Cuando iniciamos Esta manifestación pasiva En la que una empresa canadiense Estaba haciendo hoyos Para colocar postería Para llevarse la luz eléctrica De aquí de Morales Llegamos nosotros Veníamos de abajo entonando el himno nacional Y los señores policías que están ahí presentes Nos estaban apuntando con las ametralladoras Y nosotros veníamos tranquilos Y nosotros veníamos tranquilos cantando el himno nacional Entonces ese es un respeto a nuestros derechos como personas humanas También nosotros Los delincuentes están protegidos por las autoridades Y a nosotros nos estaban apuntando con las ametralladoras No queremos un piloto No queremos un piloto No queremos un piloto Fíjense que la realidad es que a mí me comenzaron a llamar los vecinos De varios municipios desde la mañana Quiero decirles que me preocupa muchísimo este asunto minero Aquí en San Rafael Las Flores Dicen que ya gastaron 300 millones de dólares Para inversión aquí Pero quiero decirles que nadie les ha dicho que hicieran esa inversión Ni nadie los ha llamado para acá La realidad es que nos van a contaminar todo el departamento de Santa Rosa Sabemos que el río Cuenca Los esclavos Nace a 1800 Sobre el nivel del mar Eso nadie quizás lo sabe Ni ellos Pero nos van a contaminar todito el río Y el agua va a ser contaminada para siempre Pedimos a los mineros que por favor respeten Lo que dice la sociedad civil Señor presidente Que demuestre sus pantalones Porque él no dijo que era minero Ya después salió que era minero Mejor mil veces ya nos dejaba a San Nicolón Que tenía bien puestos los justales Y no él Eso es lo que le queremos pedir a él Y también otra que no queremos policías aquí Porque ellos están vendiendo también Estamos hartos de él Y ahora si no vamos a pedir golpe de estado para él Para demostrarle lo que somos Xinka Puro Xinka de aquí de Jumaytepeque Estamos unidos con los Chalapanes Y les vamos a demostrar lo que somos Por él le hacemos un llamado al señor presidente Que demuestre lo que es Que demuestre sus pantalones como él lo dijo No dijo que él no era minero Si él maldita mente había dicho eso a él Nosotros no hubiéramos votado por él Pero ahora estamos arrepentidos Y le vamos a dar golpe de estado Así como somos Xinka de Jumaytepeque Y estamos unidos con los Xinka de Chalapanes Tanta tristeza que cuando nosotros nos quisimos Lealtar con el himno nacional de nuestra Guatemala Este bello país que tenemos Que lo queremos defender Lamentablemente que hicieron los antimotines Y seguido los demás que están aquí La policía que hicieron Apuntarnos con las armas Querer lanzar bombas lacrimógenas Eso no se hace si nosotros venimos a luchar Y a defender pacíficamente Es cierto aquí quizás pueden ver a unos compañeros Con palos pero saben por qué pasó Porque ellos empezaron a apuntar Y nosotros no nos íbamos a quedar así Entonces eso no se hace Nosotros pedimos dialogar con uno de ellos No quisieron Entonces nosotros vamos a permanecer Hasta aquí hasta donde Dios nos preste licencia Somos mujeres y vamos a seguir defendiendo Porque nosotros somos las portados Lamentablemente eso pasa Al señor alcalde Leonel Morales también Que está ahí en la municipalidad Sentado viendo el derecho a su bolsillo también Él no ha querido ceder a nuestra consulta No ha querido que nosotros nos levantemos Y digamos que es lo que nosotros queremos Si queremos mina o no queremos Señor alcalde Si usted no va a aceptar hacer la consulta Lárguese por favor Porque usted fuera un buen alcalde Y ya hubiera dado la cara ¿Para cómo es eso de tratar de humillarnos? Decir que usted es un canadiense Y si le pasa algo viene la seguridad allá No señor Si nosotros no somos ignorantes Si usted es de Canadá Váyase a Canadá Que allá lo van a proteger Aquí no lo puede venir a proteger Luego de todo esto Los vecinos se dirigieron Hacia las instalaciones de la minera En donde taparon el ingreso a la misma Hasta el día de hoy Permanecían más de 2 mil personas Y manifiestan no desalojar el área Hasta que llegue el presidente Otto Pérez Bolina A dialogar con ellos Prácticamente los mineros Se encuentran atrapados por la población